quien quiere mangos buenas tardes señores sin quien se le antoja comer mango y andamos recogiendo mango tal vez hallamos buscando la cena recoger los más buenos y es tan bueno no me es despecado y aletí que está bajando y habiendo cantidad en el suelo me gusta a mí me gusta me gusta el verde y eso por qué como lo hace rayado con chile y bueno desde aquí hay uno mira yo lo recogí miren amigos aquí hay mango quien quiera que me diga y me mandamos por por correo en qué calidad de mango los que vine a recoger yo que andamos en la mangueada y vamos a hacer este puré de mango sorbete de mango sorbete mangoneadas vamos a hacer un licuado pero puro puro mango no le vamos a echar agua o sea como yo quiero el licuado de mango así puro como atol ahorita lo vamos a ir a hacer de estos mangos aquí hay al escoger y mira se me cayó mi mochila que andamos guataleando guataleando los terrenos ya vamos a comenzar a sembrar vas a sembrar mango ya empiezan a miren amigos el campo el campo ya están empezando a guatalear aquí se llama guatalear cuando están empezando a a volar el monte ahí están los arbustos que han volado para ya tener la tierra preparada para cuando ya se vino el invierno de un solo monos a meter el chuzo o no se dice así Leti el que tiene el chuzo el que tiene el chuzo no si pero Leti de esos mira de esos recoger para hacer el para hacer el puré de mango eso quiero que hagamos vamos a hacer un puré de mango aquí hay de unos de estos miren que chulada amigos aquí en el monte aquí no se los cobran solo vienen a agarrar aquí no no los van a cobrar vaya mi amor a 3 por dólar mire a 5 por dólar cuántos por dólar da? toda la bolsada anda Alejandra buscando más vamos a hacer puré de mango para llevarlo y ahí están aquí están los que van a caer después este manguito él solo cae lo bueno de este mango miren que bonito lo bueno de este mango que no se engusana y bueno que ya todos caen solos pero él cuando ya está maduro algunos no caen solos algún mango no cae solos pero estos sí ya cuando están maduros ellos solos caen por eso que ven cantidad de mango botado miren que chulada y todo ese mango que se ve está bueno todo está bueno vamos a hacer un puré de mango ya llenó la mochila no falta todavía pero mira vas a hacer puré de mango si vamos a hacer helado bueno amigos aquí andamos aquí andamos en los guatales en el campo no hay limones vamos a buscar limoncitos tal vez hallamos unos limoncitos también ya andamos guataleando guataleando limones aquí están unos pero tiernos están chiquitillos no tienen agua todavía hay varios haylos hay uno que ya tiene agua ay pero están duros para acá lo corte para la sopa de para la sopa de chacalín allá arriba hay dos pero no hay con qué bajarlo el árbol de limón un limón para el pescado ahí está un limón vení cortarlo cortamelo miren buscando limones lo que llamo ya está bravo ya que hay limones pero están tiernos todavía ahí están los guatales ya los van a empezar a chapear algunos ya empezaron ya a chapear los guatales para sembrar la milpa vaya que hay leña para el que quiera venir para el que quiera venir a traer leña aquí hay también aquí está la leña ya solo ya son el rollo y están solo para que no nos vean el dueño y se pierda y le digan que nosotros se hemos llevado no pero esta no la ocupan ya la leña se la pueden llevar la gente para ocupar la que necesita se la puede llevar creo yo chicharras oigan aprecien el canto de las chicharras creo que se logra escuchar vale ti yo me voy a vender sembrando aquí para abajo aquí aquí anda la gente sembrando la milpa cuando ya empieza el invierno todo esto para allá siembran milpa ahí está el hermoso árbol de mango que ha botado esa gran cantidad de mango y bueno que andamos que andamos con todo buscando los mangos creo que ahí no hay agua no no está seco a dónde está ve a dónde los dejas estirados ay una espina una espina a ver si echalos ahí el bolsón una espina me traspasó el corazón ah no ah no el carcañal espérame que mira me rompió la llena ahí ya te tocó comprar otra mira que bonita es andar buscando mangos aquí en el monte me 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 me